Me gusto verte. Hola, hijo. Hola, siéntate, siéntate aquí, por favor. Nico, tú sabes lo mucho que todos te queremos y siempre nos hemos preocupado para darte lo mejor. Tanto tu papá como yo hemos decidido juntar a la familia para hablar de tu problema con las drogas. Después de platicarlo mucho con tu papá y pensando en lo mejor para ti, por supuesto, hemos decidido enviarte a una clínica. ¿Va? Me late. Este problema que traigo se debe acabar ya. Para no llevármelos entre las patas, ¿no, papá? Hago mi maleta y vamos a que me internen. No, 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 hijo. Tú no vas a ningún lado, ¿eh? Siéntate. Siéntate. Y a ti, te voy a pedir que la próxima vez que hagas algo así, me lo consultes antes de venir. Y tú, hermosa, prepararte para que el chofer te lleve a tu casa. Seguramente tienes cosas más importantes que hacer que estar escuchando aquí tantas tonterías. Nico, qué fuerte. No sé qué decirte. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? Ok. Después hablamos con más calma. Me voy corriendo porque tengo un compromiso. Tengo el lápiz llamado en mi casa. Con permiso. Propio. Un gusto, como siempre. Hey, ¿qué onda? Qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Eh, más o menos. ¿Por qué? Ya sabes, son dos familiares. ¿Todo bien o...? Sí, de hecho te busqué porque andabas súper bajoneado y quería platicar, pero no te encontré. Ah, ¿y ya todo está mejor? No, y la verdad no sé si tenga solución, pero bueno. Bárbara, pon atención, por favor. Ay, perdón, tengo que ir con Bárbara. Sí, no te preocupes. Dile... Dile que me tengo que ir, porfa, después la busco. No, pero ¿cómo? ¿Cómo miras? ¿Por qué? Me tengo que ir. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me estabas buscando? Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué tanta frialdad? Parece que no te da gusto verme. Claro que me da gusto. Entonces sonríe. ¿Ya no me quieres? Claro que sí. La perdida te hubieras quedado ayer a darme un beso. Era mi debut como modelo y te valió. Ya sé, lo siento. Mira, perdón por estar así, pero... Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahorita te llamo. Hola, Leonora. Hola, buenas tardes, capitán. Barbarita. Hola. Qué gusto. ¿Cómo has estado, Leonora? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Con muchísimo trabajo, como siempre. Hombre, qué bien. Me da mucho gusto. Tenemos por ahí varias cosas pendientes. A ver cuándo nos reunimos. Bueno, ¿qué les parece una cena en casa la próxima semana? ¿Por qué no le dices a Ana? Me encantaría, yo le digo. Yo no sé si voy a poder. Ay, por favor, mijo. Cualquier cosa que tengas que hacer, pues la cancelas y ya. Mil disculpas, capitán, pero yo tampoco sé si voy a poder. Ahora que soy modelo, mi agenda depende de mi manager. Y probablemente tenga un forachute ese día. No creo, sweetie, pero bueno, si eso llega a suceder, ¿podemos reagendar la fecha? Pues sí. ¿Entonces qué? ¿Tenemos un compromiso? Así es. Perfecto. Con permiso, niños. Con permiso. En conto. Bueno. Vamos.